Yo, 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 Villano Real Dice Playlist diferente, comunicación derecha con mi gente Reales demostran los ser chingones, sin necesidad de presumir Chingadera en las canciones, vidas y tentaciones Nubren los cerebros como grandes proyecciones The King of Fighters, aquí somos tres distintos personajes Dándole pa'lante carnal, los border brothers se saben el plan Si no hondo con los compas, por el momento me salí del panal Soy local, con distinto canal, sueno Tío Rifa, de Mérida Califas Escritor atómico, amenaza lirical, drogado o normal Viejas en pelotas cuando andamos en el bar Que se llenen los eventos como lo hace Junior Clan Los homies gritando en alto, hermano, qué lindo Yucatán Dime con quién andas, te diré quién eres Rolando entre demonios y buenos placeres Vicios y mujeres, dime qué escuchas Te diré qué quieres, dime con quién andas, te diré quién eres Rolando entre demonios y buenos placeres Vicios y mujeres, dime qué escuchas Te diré qué quieres Qué onda, andamos los de siempre y siempre andamos sonriente Fumando y tomando unos tragos amargos No ando, esperando a lagos, lagos y lagunas mentales Carnales, falsas amistades y males De amores, traiciones, de pinches chapetones Culones, canciones, verdaderas Todo lo que rimo, compa, es de a de veras Ya nada es primavera, la oveja negra de la pradera Vergel y Emiliano, morenos como pantera Cien por ciento mexicanos, marihuanos Andamos, nos le culeamos Bajita las manos, demás nunca hablamos Y siempre estamos bien gris Tierra, maya es mi raíz Somos la crema, this is my shit Pura crema y pura weed Vergel, cenotillo es la street Unidad más chingona Dime con quien andas, te diré quien eres Rolando entre demonios y buenos placeres Vicios y mujeres, dime que escuchas Te diré que quieres Dime con quien andas, te diré quien eres Rolando entre demonios y buenos placeres Vicios y mujeres, dime que escuchas Te diré que quieres